Hola, mi nombre es Silvina Campos, soy licenciada en matemáticas y doctora en matemáticas. Mi carrera de grado la cursé en la Universidad Nacional de Salta, donde actualmente estoy trabajando. Y la carrera de posgrado la hice en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi área de estudio y investigación es el análisis. Trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y les quería comentar que en estos últimos tiempos el número de mujeres científicas ha ido creciendo, lo cual me da mucha alegría, lo celebro y en esta oportunidad las invito a ustedes a sumarse. Como mujeres, muchas veces el camino se nos hace cuesta arriba, pero les aseguro que este trabajo es realmente gratificante. Ojalá que cada día seamos más y bueno, las espero. Hola, soy Ana Gramajo. Hola, soy Ana Gramajo. Somos hermanos. Soy egresada de la Universidad Nacional de Salta, de la carrera de licenciatura en física. Actualmente me encuentro en el Instituto Balseiro, terminando mi doctorada, becada a través del organismo CONICET. Trabajo en el grupo de física atómica, molecular y óptica en la parte de teoría y a continuación pienso seguir perfeccionándome en el mismo lugar de trabajo con una beca del mismo organismo. Yo soy magisteria de física, egresada del Instituto Balseiro. Actualmente me desempeño como alumna de doctorado, también aquí en el Instituto Balseiro, con una beca de CONICET. Estoy en mi cuarto año en la carrera y trabajo en información y computación cuántica. Esta mini introducción de nosotras es más que nada para incentivar a las mujeres a que estudien esta clase de carreras, ya que estamos en un momento de la historia que es necesario desmitificar que la ciencia está hecha por hombres y para hombres. Hay que dejar de pensar que hay carreras solo para hombres o solo para mujeres. Hay que animarse y comenzar a romper este tipo de estereotipos. Hola, mi nombre es Ivana Ramos, soy doctora en física, trabajo en la Universidad Nacional de Salta, que es en donde realicé mis estudios de grado, licenciatura en física. Mi estudio de posgrado lo hice en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto doctorado como postdoctorado, en el área de modelos y simulaciones de transferencia de calor por convección. La tarea científica es algo para mí realmente apasionante, siempre llena de desafíos y también satisfacciones. Como mujer muchas veces no es fácil combinar la tarea de científica y madre a la vez, pero no es imposible. Y hoy por hoy, siendo docente en la Universidad Nacional de Salta, tanto en la Facultad de Ciencia de Salta como en la Ingeniería, es una enorme alegría ver cada vez más mujeres en la jauna, echando por tierra la idea de que las ciencias duras es un área exclusiva de los hombres. Así que, bueno, las espero en el jauna. Hola, bueno, mi nombre es Guadalupe Foss, soy de Salta, y el año pasado, con la ayuda del taller de física Alcance de Todos, de Daniel Córdoba, gané medalla ahora en las Olimpiadas Nacionales de Física. Bueno, gracias a esta experiencia aprendí muchas cosas. Una de ellas es que tanto hombres como mujeres podemos alcanzar nuestros objetivos y lograr todas las metas que nos propongamos, siempre y cuando le dediquemos el esfuerzo y el tiempo necesario. Yo no veo diferencia entre hombres y mujeres en las carreras relacionadas con la ciencia. Bueno, si bien son menos la cantidad de mujeres que estudian estas carreras, tenemos la misma capacidad que los hombres, y me parece que es más una cuestión de interés y de perseverancia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Inés Villagranaciales, me encuentro actualmente en La Plata, soy de Salta, capital. Estoy estudiando geofísica. Geofísica es una ciencia dura que lo que hace es, a través de lo que es la física, estudiar todos los fenómenos naturales de la Tierra. Entonces nos podemos dedicar a estudiar los terremotos, los tsunamis, a estudiar el interior de la Tierra, el campo magnético, la atmósfera, y también, por otro lado, podamos dedicarnos a lo que sería la búsqueda de petróleo, agua, gas. Entonces, como ven, bastante amplia y bastante interesante. Lo que les puedo decir, básicamente, que todos, pero todos, lo pueden hacer. Lo importante, simplemente, es creer. Porque la cosa es que va a estar, como toda carrera, especialmente como toda ciencia dura, tiene, digamos, el esfuerzo que le tenés que dedicar, que le tenés que hacer, y eso siempre va a llevar un poco más de tiempo para algunos, un poco menos para otros. Sí, pero lo importante es que sí, lo que querés, lo vas a lograr. Sí, o sea, cuando se quiere, se puede. Así que, bueno, nada más que decir. Un beso. Nos vemos. Chau, chau. Hola, mi nombre es Florencia Correa. Tengo 22 años. Soy de Coronel Molde, de la provincia de Salta. Actualmente estudio Ingeniería en Materiales en el Instituto Sábato, en el Centro Atómico de Constituyentes, en Buenos Aires. Previo a eso, hice dos años de licenciatura en Física en la Universidad Nacional de Salta. Cuando me tocó elegir qué es lo que quería estudiar y a qué me quería dedicar, yo siempre había pensado que quería que fuese algo que ayudase a las personas. Sé que muchas de estas cuestiones, en general, están en decisiones políticas, pero creo que una formación técnica y con vocación es muy importante. Comencé el taller de Física de Alcance de Todos cuando tenía 16 años, en el penúltimo año del colegio. Algo que, si bien encontrar en mi casa, me gustó mucho del taller, fue ese entusiasmo que había por aprender. Que algo que se repetía mucho era, y se repite, es el que trabajó más talento, que la genialidad se puede conseguir con mucho esfuerzo y constancia. Ahí conocí a dos personas maravillosas, Daniel Córdoba y Juan Pablo Carvajal. Gracias a Juan, la comunidad de Duengo y al Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquel momento, tuve la oportunidad de viajar a Bélgica por un taller de robótica. Yo en lo personal, nunca sentí que por ser mujer hubiesen cosas que no pudiese hacer. Cuando me suelen preguntar si es difícil estudiar ingeniería, y digo, sí, lleva su tiempo, conlleva su tiempo, pero vale la pena y lo que hay que mantener vivo siempre es la gana de querer aprender y ayudar y contribuir al mundo.